La Diputación ha abierto un espacio feminista y las mujeres feministas y el feminismo y las mujeres en general tenemos una necesidad muy imperiosa de tener espacios feministas en los que no solamente podamos debatir sino que nos sirvan para crear conciencia crítica feminista. En estas jornadas han estado juntos los tres elementos que constituyen el feminismo. El feminismo tiene teoría pero también se ha puesto de manifiesto con mucha claridad que hay movimiento feminista y al mismo tiempo estas jornadas de lo que se trataban era de hacer una reflexión de fondo sobre políticas de igualdad y por lo tanto ha estado la tercera pata del feminismo que es la de la acción política institucional. Desde los diferentes espacios se han hecho reflexiones que nos han permitido tener un mapa sobre cuáles son algunas de las conquistas que hemos hecho pero también cuáles son muchos de los déficit que tienen las políticas públicas tanto algunas que se han hecho como otras que quedan por hacer. Tenemos que poner el foco en las convergencias, en las afinidades, en lo que nos une. Si no ponemos el foco ahí yo no creo que podamos ir hacia adelante. A escola ten ese espíritu que poidan achegarse ata aquí a todas as técnicas, concelleiras, todos os perfis e todas as mulleres que queiran impregnarse do feminismo e da igualdade para conseguir arrimar o hombro e espallalo por toda a provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!